Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett Packard Company Algunos hombres pueden aparecer en tu vida haciéndote creer que están sentimentalmente interesados en ti, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Por esa razón, hoy te daremos a conocer algunas señales que indican que claramente, no quiere algo serio contigo y solo te está utilizando. Algunos testimonios masculinos nos dieron a conocer sus opiniones. Échales un vistazo. Ver películas, en casa Leonardo, 29 años. Un Splash nunca han tocado el tema de la posibilidad de una relación amorosa. No pregunta cómo te sientes ni cuáles son tus planes en el futuro. Puede pedirte prestado dinero pero nunca te lo devuelve Antonio, 30 años. Solo acude a ti cuando tiene algún problema pero te ignora el resto del tiempo. Puede haber ocasiones. En las que mencione que en ese momento, no está preparado para tener una relación amorosa. Te lleva a sitios donde se encuentra, accidentalmente, a su ex. Pero en realidad te está utilizando para darle celos. Solo te envía mensajes cuando se acerca el fin de semana pero te ignora los días restantes. Es Roberto, 28 años. Un Splash cuando surge algún evento, puede confesar que nadie pudo acompañarlo y por eso te invitó a ti. Sus conversaciones solo están enfocadas en temas sexuales. No le presta importancia a tu vida personal ni a tus sentimientos. Alejandro, 32 años, siempre está listo para un encuentro sexual pero cuando le pides un favor, pone cualquier pretexto para no ayudarte. No te cuenta nada acerca de... Sus sueños y pasiones, pues solo se concentra en temas carnales. Se comunica contigo solo cuando quiere tener sexo o divertirse un rato. Nunca pregunta si llegaste bien a casa. Ernesto, 27 años, analiza bien el comportamiento de ese chico, ya que si detectas más de uno de las actitudes que te presentamos, es posible que solo te esté utilizando y terminarás lastimada. Lo mejor que puedes hacer es enfrentarlo y cuestionar directamente qué es lo que espera de la relación, hazlo lo más pronto posible antes de que sea demasiado tarde, actitudes de un patán como saber si te está utilizando señales de que no te ama eres su crush. ¡Gracias! ¡Gracias!